¡Suscríbete al canal! ¡Me envía Silas! ¡Uh! Les debes las tasas funerarias, Ludwig. ¡Suscríbete al canal! 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 radio de los sonidos de pasos, menos 25. Instáralo. Y... Hay una mejora visible. Si la hay, no me he quedado con el cante. Yo que sé si alguno de los... El cachivache ese que lleva en el cinturón es... Ha avanzado en el... A ver, diario. Se me ha completado el de Ludwig. Todavía me queda Bernatzi, Phyllis y Conrad. Pero vamos a avanzar, de verdad. No quiero... No quiero aburriros con misiones secundarias del mismo... De la misma localización durante 10 vídeos. Tío, yo que sé. Hay que avanzar un poquito en la trama, ¿no? Siempre puedo yo rejugar esto cuando me dé la gana y hacer las... Misiones que no... Que yo me haya quedado con ganas de hacer, ¿no? Estoy dando una vuelta muy tonta. Estoy rodeando todo el asentamiento, eso sí. Vale. Vamos a ir por aquí. Yo tengo estamina, por cierto. Para correr, quiero decir. Parece que no, ¿eh? O sea, parece que puedo correr lo que me dé la gana. Aquí debería ir yo aminorando porque no recuerdo... Ah, sí, sí he estado yo aquí. Rifle. El rifle utiliza también la munición pesada. Yes. Pues eso es un problema, ¿eh? Fuck. Ven aquí, hermano. ¡Lanzagranadas! Vale, Parvati se ha cargado el otro. ¡Hacha de mano! Bueno. Promo de Tossfall. Marina Bekeshko. ¿Quién hay por ahí? Vale. Munición pesada, guay. Vale. Cromo de Béisbol. Aquí está. Sacar de la basura. He hecho tirarlo. No me jodas que lo he tirado. Está en general ahora. ¿Por qué estaba en la basura, entonces? Cromo de Tossfall coleccionable. Bekeshko ha evitado más goles de pie y mano que cualquier otro guardameta de los Cuchicuchis. Vale. Este es Bekeshko y por la vista es coleccionable. Vale. Los voy a coleccionar, por supuestísimo. Yo soy la f*** de los coleccionables. En cualquier videojuego. O el zorro, cerdo de los coleccionables. Joder. Vale.